Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente al canal, pues estamos nuevamente con un nuevo video aquí en la Lima Fishing HN pedimos disculpas porque no habíamos subido un nuevo video, pero estamos aprovechando el feriado de Morazánico aquí en Honduras para que podamos venir a pescar y poderle regalar un nuevo video a ustedes, esperamos tener muy buenas capturas como siempre, pues esperamos hacerlo de la mejor forma posible nos están acompañando en esta ocasión, pues mi papá, que está de nuevo con nosotros un primo mío, Fernando, y Andy, verdad, que ustedes ya lo conocen verdad, ha estado con nosotros en pescas anteriores ahí están, miren como pueden ver, pues están preparándose para hacer sus primeros lances mi papá, allá al fondo está Fernando, un primo, y está Andy que ya nos había acompañado en otros videos ahorita pues vamos a tratar de buscar unos cabos más adelante, pues queremos ver si podemos conseguir unas capturas por la noche unas cuberas o pargos, verdad esperamos disfruten el video, muchas gracias un cabo primer cabo de la tarde miren, están cayendo los primeros cabos de la tarde así que vamos a seguir intentando para ver cómo sale la pesca de este día miren mi papá levantando su primera captura de la tarde un macabí allá está mi primo Fernando y está Andy esperando sacar sus respectivas piezas hasta el primo Naldo sacando su primera pieza de la tarde a Carlos, a Carlos a que buen pez piedra metelo, metelo, enseñalo que buen pez piedra el tapón, miren el primo Naldo ahí buena pieza hay pique señores, hay pique señores allá el primo Andy con otra con otra pieza un calale un buen calale un buen calale como acá vi con una pieza más o menos regular dice el primo Andy allá vamos a ver qué es lo que saca un jurelito un jurelito un jurelito se acaba de sacar el primo Andy allá buena captura cazabe un calale un calale primo Andy con otra pieza vamos a ver qué tal es un calale Bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video